Entonces llega el momento en que yo considero que debo decirte por qué tú debes votar por Biden. Debes votar por Biden porque en esa millonaria campaña electoral que desarrolló en el periodo precedente a este mandato, que se termina ya por fortuna, te hizo una cantidad de promesas increíbles de las cuales no ha cumplido ni una. Debes votar por Biden porque ha logrado, como nadie, destruir la economía de este país, llevándola actualmente a una recesión silenciosa, amén, de las estadísticas que te muestren que, de las cuales yo tengo el derecho de dudar. Debes votar por Biden que criticó demasiado el hecho de que Trump pusiera trabas a los procesos migratorios que estaban en camino, procesos legales, procesos pagados por ciudadanos americanos para reclamar a sus familiares. Y él, luego de esas críticas, no ha destrabado el sistema migratorio y sigue en pendiente cientos y cientos de miles de esos procesos a la espera de una solución y de una aprobación por parte de las autoridades migratorias. Debes votar por Biden que además de no destrabar esos procesos migratorios de los cuales te acabo de hablar, que además de no cumplirte la promesa de hacer una reforma migratoria con vergüenza, además, en el caso de los cubanos y como respuesta al hecho de que la Florida, en las elecciones de medio tiempo, votara rojo, pues entonces se inventó el parol. El parol que no solo es una falta de respeto flagrante a todos esos ciudadanos americanos que por años tienen aún en espera procesos de reclamación con sus familiares, sino que le han traído de manera absoluta problemas a muchos, muchos, muchos que entre comillas se han visto favorecidos por ese parol migratorio. Problemas que existen, problemas que no todos gritan y problemas que si tú quieres los hablamos en otro video. Debes votar por Biden porque no habiendo destrabado esos procesos migratorios, abrió la frontera para desarrollar una inmigración sin control, sin filtro, en este país, permitiendo que llegaran los buenos, los malos y los regulares. Y tú sientes que él ha sido demasiado bueno porque te dejó pasar y te dio un I220A. Y yo no entiendo por qué tú no te preguntas. Tú no, que eres nuevo. Tu familiar. ¿Por qué te dice que Biden es bueno cuando podían haberte dado perfectamente un parol? Y entonces sí hubiera tenido una tranquilidad de un tránsito legal, lógico y armónico para obtener tus documentos y todas las facilidades que eso implica. Pero en lugar de eso te dio un I220A que te convierte en un inmigrante no ilegal, pero que te deja en un limbo que alguna vez se va a resolver, pero que le regala a tu familia, a ti y a muchos, pues un estrés tremendo porque la incertidumbre del no saber cómo se va a resolver ese problema, enferma. Y eso fue lo que quisieron provocar porque era tan simple como entregar un parol. Pero no te pueden entregar un parol porque entonces te hubieran solucionado la vida. Te entregaron un I220A para que tu familia considere que dependes de ese gobierno azul para que un día te resuelva el problema que te crearon en la frontera y para que tengas el miedo de que los rojos no te lo van a resolver. Debes votar por Biden que habiendo destruido la economía, te convierte en un ser dependiente porque tu salario no te permite vivir acorde a los niveles elementales. Entonces ahí viene ese gobierno azul y te dice ve al Children que yo te voy a dar Foodstam y te da 100 dólares de Foodstam y te sube cuatro veces el precio de absolutamente todos los alimentos en cuatro años llevándote a niveles de pobreza no vistos antes de su mandato. Debes votar por Biden que se ha gastado millones de dólares tratando de que algún juez impugnara por lo que sea y convirtiera a Trump en culpable de cualquiera de los cargos de manera tal que pudieran eliminar su postulación a la campaña presidencial. Pero que a la vez ha logrado, también me imagino que gastándose millones de dólares, que los procesos penales de corrupción de él y de su hijo se hayan mantenido congelados, se hayan mantenido a ti desinformados y no haya ninguna sentencia al respecto. Debes votar por Biden que con independencia de que se ha cagado en la paz mundial y ha incidido de manera negativa en los conflictos tanto del Medio Oriente como de Europa ha encontrado la manera de convencer al Congreso para mandar billones, billones de dólares a Ucrania para frenar un conflicto que no va a tener solución olvidándose de que poco a poco este país se está cayendo a pedazos. Debes votar por Biden, ese presidente que firmó una ley donde dice que ningún ejecutivo del gobierno federal puede tener una cuenta en TikTok. Y él, en su demencia celil, olvidó que él también es un ejecutivo del gobierno federal y abrió una cuenta para hacer contracampaña a Trump. Pero además de eso, ha comprado a cuanto influencer hay en TikTok como Carlitos Espina, del cual hablaremos próximamente para que haga todo el tiempo campaña en favor de convencerte a ti de lo buenos que son los azules y que si no te han resuelto nada te prometen, te prometen que ahora sí cuando lo religa entonces sí te van a solucionar todos tus problemas y tú te lo crees. Y estoy de vacaciones, no tengo nada preparado te estoy diciendo sencillamente lo que pienso así que estoy segura de que se me olvidan muchos más elementos para convencerte de que tú debes votar por Biden.